Ayer me dieron la buena noticia Que mi madre se puso enferma Como pure yo creeré Como un loco, pate a llorar Y fue de ti, que era verdad Lucho fuerte, radio estrella, radio estrella Mi nombre es la familia Alegría Y ahora vivo feliz, por eso mi amigo De esquina de gorra, no esperes Y aquí lo dejo a la vez Y acuérdate de ella, que no digas de los años Y nunca lo abandones, porque no hay una sola Acuérdate de ella, que no digas de los años Y nunca lo abandones, porque no hay una sola Y la familia Alegría Y ahora es hermano Fonfui Penadita, Alegría, Arturo Para Segundo, Oscar Producciones Ahí me dieron la buena noticia Que mi madre se puso enferma Como pure yo creeré Como un loco, pate a llorar Por eso mi amigo, de esquina de gorra, no esperes Por eso mi amigo, de esquina de gorra, no esperes Y aquí lo dejo a la vez Acuérdate de ella, que no digas de los años Y nunca lo abandones, porque no hay una sola Acuérdate de ella, que no digas de los años Y nunca lo abandones, porque no hay una sola Buena con Alfonso, Sapo, Roque, vengan por venir Buena Natali, para Luca, para Cita, Alexi Buena Bernardo, Guilloci Buen vecinos Sali, ya vos, hola Hola, ¿cómo estás? 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 Pasen tu vida De la puerta, que se ha acordado Yo te amo, adiós Pero mire, ay, cómo te mostro Es una sombra, que no me olvides Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Comprueba y contestarte De mi cuenta va a ser tu vida Me lo cuento de que te voy a dar Con tu amor a tu bello Te contigo de que te voy a dar Con tu corazón es otra Y nunca te voy a dar Y la cumbia que viene con tu alegría insuperable Me lo cuento de que te voy a dar Con tu amor ¿Dónde están mis amigos? Quiero verlo ¿Dónde están? ¿Por qué no vienen? ¿Por qué me cuento? ¿Por qué me cuento? Ay, 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 ay ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? ¿Por qué me cuento? ¿Por qué me cuento? ¿Por qué me cuento? ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Por qué no vienen? ¿A dónde me encuentro? ¿A dónde me vienen? 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 Buenaventur